¿En la Fórmula 1? ¿Os acordáis ayer cuando nos tiraron del fuego? No, no, fue ayer Os van a ver, os van a ver, os van a ver Y ese tío sabe manejar el recon Tírale, alcaza, tira alcaza 1 a 1 Voy a perder el otro, acabo el apoyo de casa No, no, da igual No, no, da igual Estaría un mosquito ¡Claro, ya no! Es que sí se ve, mira, mira, esto es desde el espacio, ¿sabes? No, no, da igual Como un frito Y ellos también han hecho algo, ¿eh? Pues, hijo No va bien, no va bien Sí, 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 sigue, sigue O están haciendo Stryknife o sabía que la ibas a hacer Son taques medianos De igual Al avión Espera, espera, ya está Unos pocos que tiran para adelante Yo tiro para adelante Tiro, tiro, tiro Uh, han sacado, mira todo lo han sacado Está No, mira Está, mira que va Yo voy, yo voy Y os tenéis que tirar de encima No, no, yo estoy Y os están tirando artillerías del otro lado Parar, parar, si no se exportará la moral No, no, no Apuntado a los oficiales A los oficiales A los oficiales A los oficiales que queda Tienes que dar al oficial que queda El que está al respawn El respawn Dale 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 Ahora Ahora No No Joder Si, si, ya está cerrado Si, 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 si Si, 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 si Abre los coches Deja de los buisier Y 20, 20, 20, 20 para allá No, no, capturarlo No destruya Y capturarlo No destruya Y capturarlo No destruya No destruya A ver, bien Hacer lo que queráis Hacer lo que queráis Yo me quedo ahí Venga, me quedo ahí Venga, me quedo ahí Venga, me quedo ahí Venga, me quedo ahí Tienes que ir al lobby Va a esperar 10 minutos Por vuestra cosa Claro, si hay cosas Y me han dado Me han dado un récord Y no lo rompas Captúralo Que es Esa Gente, si Si no unéis la línea Os va a abrir respawn Abrir la puta línea Tenéis que mandar a cosas aquí Venga, se va a abrir la línea 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 Otro cero, espera Vamos a Paco Hostia Quiero Hostia Un al 10 Lo triste es que lo Eh, en otra artillería La que con usted está disparando eh Llevar algo de infantería ahí Yo estoy enviando infantería también ¡Aye! ¡Aye! ¡Ya llega la opción! ¡Y si no salgas! ¡Si te voy disparando! ¡Yo no voy a echar para atrás! Yo solo voy a echar para atrás, es que está en contra de mi relación ¡Saca Dante y a ellos, eh! Saca Dante y a ellos, van a echar de ahí ¡Cambó! ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Sí, sí, sí. Es que tenéis mucha celula a los lados, tenéis mucha celula a los lados. Yo estoy trayendo anti-aéreo ya para allá también. Oye, yo me quedo. Una retirada. Me he cargado los tanques. Que brota acabo de hacer tonto. ¿Lo has visto? Sí, sí, lo estoy viendo. Yo sí, yo sí. Me están tirando artillería o qué? Marder, disparante. ¡Ah! ¡Ah! Yo hasta B tengo poco. Esperamos. Vale, ahora lo traigo yo. En el cobro. No voy yo con la infantería para allá, corriendo. El hijo de puta tenía en esto lleno de mierda, eh. Los suministros, matarse los que los van a escapar. La baguette P, traer cosas y cuando esté, os lleváis los vehículos rápidos, os los lleváis de aquí a otro lado. No hace falta... General, no hace falta... Yo llego primero, eh. Yo llego, yo llego. ¡Cual son míos! Jajaja Le vi tiraron unos más en el otro... Ya está, una pieza menos Se rompe, la baguette rompe Se ha corralado Es que hay que traer un poquito más de infantería ¿Dónde está el anticarro, marcarlo otra vez? ¿Dónde está? No, no, está ahí en medio ¿Qué llegué? Muevete, muevete La otra artillería afuera Yo tengo ahí los preparados por allí Y esto lo cierro aquí Qué bonito Yo creo que no me metí a fondo porque me estaban atacando los tanques No, 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 no. ¿Tiene que la pegada? ¿Por qué la tránsa? ¿Por qué? Eeeh, joder, que se complica lo de ahi arriba Si, bueno, pero que es una bandera de bajos mía, se quince Yo mientras estoy Pero es casi un inútil Oh, igual la perdida de vista, a saber Bueno, yo mientras me voy tomando mi pulito En cuarenta y tantos segundos lleno de esto de antiaéreo Si, yo estoy con antiaéreo ahora también Ah, no, ha disparado el suelo Si, 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 ha disparado el suelo, no la ha disparado el En cuarenta y tantos segundos lleno de esto de antiaéreo Yo también Estos son muy buenos ¿Las con unas más o no hace falta? Si, pensad lo que pasa que hay que unir el frente porque si no no se va a poder llegar eh Mira que voy a sacar, voy a sacar... Hay que matar el pack ese que tiene estúpidos ahí Voy a sacar a ti y me va a matar ese pack Yo llevo infantería pa... Un camión de suministro está un poco vendiendo Mira mira se están bombardeando de ellos Ah no ¿Y ves camión de suministro en los aviones? ¿El camión de suministro? ¿De quién es? Mira cáncer, muévelo acerca de los vehículos de aquí de Scar Para que disparen las amatalladuras Estoy mandando, estoy llegando Ya son seis minutos en lo que... Y los hay que matar el pack este tío Que sí que se ha caído el tiguería, está llegando, coño No estoy, no... No estoy, no estoy, no estoy, no estoy ¿No habéis visto el Marder? Vale, 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 corre 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 por aquí Gira, 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 gira que no llegue Panta, el teatro puede cargar, eh ¿Iba? No, cansa, encima lo va a cubrir ¿El Panta ya no? Uff, me han matado, me han machado con las infanterías, tío ¡Guau! Es que ese antitanque está muerto en... ya Vale Muerto Vale Mira, otra bandera más Uff, estás tirando muchísimos aviones, eh ¿Pasó no? No sé si es que es eso, de momento que desde el país queda llena eso No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¿Cómo es posible que a la izquierda estén entrando? Se desintegró el bando alemán Y a dormir, ¿no? Ni tan fácil No, 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 no Buah, eso es más va a doler París será la tumba del fascismo Ya hemos tres días, tres baguettes, ¿eh? Solo hay que hacer una al día, si hacemos más, es abusar A ver si hacemos la semana del pan ¿Cuántos? ¿De cuántos milímetros es tu osma? ¿De qué? ¿De qué? Lo que has tirado arriba, Adri, ¿es tu osma? No, es muy pequeña, es de 105, no más, pero bueno, algo, ¿sabes? No, ya quiero más gorda, eso llega a ser más gordos Sí, sí, como una pequeña Ahora voy a tener una más graciaz Ah, no me da tiempo, me voy a cazar, ¿no? Píllale, píllalo, píllalo Ahora por donde va Piro llega la baguette ¿Pero los Scott disparan en movimiento? No ¿Todos los tanques disparan en movimiento? El Scott no El Scott es un cañón de asalto Pues no, pero ahora no Pues que te han hecho ahí la 13-14, ¿eh? Bueno Van a pillar la bandera, ahora sí, parece Uy, 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 uy Es complicado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bravo, les gars Oui, je vous écoute Compris, je retourne à la base 5 sur 5, over Ahora sí, uy, 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 no me sabes ya retales se ha acabado los post forestos como va y el tibre te voy a coger el porculo que estaba cargate el tibre te quedan 20 segundos mira no retiran hola bueno los rifles estos son buenisimos eh si 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 es infantería esta muy bien ojo es que si no eramos uno menos eh yo si que quedan mega negativo es que no se como no habéis osea como el equipo enemigo era tan malo me refiero a que estaba jugando con uno menos y ha dicho la baguette osea eso estaba mas descompensado si 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 y bueno el otro equipo y no responde el ace general este ha gripado sabes ese le ha gripado al cerebro hay uno que se ha picado y ha dicho vaya mierda no se que no se cuanto y ha dejado de sacar cosas ese ese ha sido la gripado al cerebro buenas buenas noches Llegas ahí y dices, no, me saco mis dos Gepard, ¿sabes? Mis dos Gepard, mis... Y claro, te...